Buenos días, muchas gracias por estar aquí en el Teatro Josef Cabrera en esta junta de distrito que la viví a ser muy breve. En primer lugar, agradecer a todos los colegios, a los siete colegios que habéis participado en este, digamos, concurso, pero lo importante, como no solamente son los que van a ser premiados que ha reconocido el jurado, sino la gran participación que ha habido en todos los colegios de esta junta de distrito en definitiva de Fuentabrada. Por lo tanto, yo como alcalde y en nombre del equipo de gobierno que presido, pues agradeceros vuestra participación y sumarme a las palabras que ha dicho tanto la concejala como el teniente de alcalde en agradecer a vuestros profesores, a vuestros centros y el hecho de un año más que se haya redoblado lo que es la participación en algo tan importante como es trabajar en lo que es la prensa en las cuevas. Seguramente, pues habéis tenido a ocasión también de ver muchos periódicos, de ver algunos trabajos que hay por ahí para que a partir de ahí podáis comprender, lógicamente, la importancia que tiene la prensa en este sentido. Por lo tanto, para finalizar, animaros a seguir participando. Llevamos ya 12 ediciones de este concurso y que la número 13 nos suele decir 12 más 1, pero yo como no soy súper edicioso digo 13 y en ese sentido, pues animaros a seguir participando año tras año en este excelente concurso. Por mi parte, nada más, simplemente os voy a hacer un par de preguntas. ¿Me contestáis? ¿Vale? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Vamos a aprobar todos? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! Bueno, y luego también deciros, daros una información. La información es que, en formularla, los datos que hay, que las chicas sacáis mejores notas que los chicos. Me lo tenía, me lo tenía, me lo tenía, me lo tenía, pero está muy bien, ¿eh? Así que nada, bueno, me he metido en un jardín que voy a intentar salir de él, ¿eh? Bueno, yo espero que aprobéis todos, ¿eh? Y todas, y hay que estudiar, ¿eh? Seguro que lo vais a hacer. ¿Os comprometid conmigo de que vais a sacar una nota? ¿Sí o no? Bueno, pues nada, venga, que disfrutéis de la mañana de hoy, ¿vale? Muchas gracias.